Una vuelta más, siempre y hacia el mismo lado Girando en torno al mar, con sus olas de costado Y caro al lado, su padre asustado En el sol ardiente veo laberinto eternizando Con su frustración veo a Ulises amarrado Voces de perdición, verás sirenas a su lado Es Napoleón, que con Hitler de adiado Matar a una población de fantasmas en paz amados Vuelta a ser un espiral, flashes del pasado Vuelve a tu irrealidad, a tu mundo encantado Vuelve a tu irrealidad, a tu mundo encantado